Vento Rocketman, la moto que tiene más versiones que saga de Pokémon. Una de las mejores propuestas de la marca gringa que vende en México pero trae sus motos de China, Vento. No odio a la marca ni tengo nada en contra de ellos por si acaso algún subnormal viene a decir eso. De hecho esta moto me gusta en todas sus versiones, la Rocketman ha hecho un excelente trabajo de diseño entre moderno y retro. A ver cuando hacen un buen trabajo con las refacciones y la tremenda basura de proporciones bíblicas que llaman servicio post-venta. Esta moto no se salva del problema más común de la marca y es que su transmisión suele atorarse de la nada, ya sea para no dejarte subir o bajar marchas. Tiene la misma amortiguación de un tronco, la calidad de sus plásticos y pintura es regular tirándole a mala, a pesar de contar con arranca de patada ni siquiera sirve y si llega a funcionar es después de muchos intentos. Su tablero digital está muy bonito, espero nunca la saques cuando llueva porque se convertirá en una lata con cables. Cuenta con una alarma que a media distancia ni siquiera funciona y su sistema eléctrico en general es basura, pero hey la moto está muy bonita.